Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, vamos a traer un gameplay de Backpack Battles Y pues bueno chicos, vamos a ver Vamos a ver, vamos a darle una espartillita, un Ranked Por el momento, una espada en oferta, ok, ¿quién soy yo para rechazarla? Así que vamos a darle Voy por el escudo Mmm, un Porky, dos de vida adicional empezando la partida No viene mal Y vamos a darle Vamos a ver qué tal Ahorita en el que sigue, hacemos nuestro escudo con picos Ok, ganamos, muy bien, apenitas, eh Apenitas Me gusta Y vámonos El arquito, a mí personalmente me gusta bastante, yo recomiendo el arco Recomiendo que le dé la oportunidad, no baja mucho, pero me gusta porque el arco gasta muy poquitita, muy poquitita, pero muy poquitita estamina Y eso viene bastante bien Muy bien, pero lo malo es que la espadita sí gasta bastante Para ser una espada de la chafita sí gasta bastante, bastante Ya vendemos al Porky Mmm Pues la compramos Ok, lo ponemos en el arco para que se, como se llama, fusione Pues vamos así Vamos a necesitar, iba a necesitar la valla chavos, creo que la cagué La cagué por no comprarme, por no conseguir la valla Ya valimos verga en esta ronda La cagué por no usar la valla Me lo hubiera apartado Ok Vamos así Vamos, 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 vamos Vamos así Vamos a necesitar bastantes cuernos, chavos Para lo que quiero hacer Aunque bueno, no, creo que no, creo que no Creo que no ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? Vean cómo nos dice que el uso de estamina es medio Y son tres arcos, o sea, dénse cuenta O sea, es medio siendo tres arcos O sea, quieran o no, gasta lento la estamina para hacer tres armas De uso de estamina Es lo que me gusta de la ESA Confío en ti, amiguita hermosa Confío en ti Muy bien Vendemos, vendemos Vendemos Buil de cuernos De esta madre, chavos Lo más importante Se estarán preguntando ¿Qué es lo más importante? Vamos a llevarnos una armadura Ahorita lo van a ver Lo más importante es un ¿Cómo se llama? Unos guantes con un cuerno Combinarlos El látigo gasta un putero Pero un putero De, ¿cómo se llama? De estamina Pero un putero Pero aún así Está bastante bien Ok, luego Ahorita voy a conseguir unos cuantos sacos de estamina Muy bien Unos cuantos sacos de estamina ¡Ah, me gusta! Muy bien Veneno Pues bueno Muy probablemente perdamos esta ronda Pero pues no pasa nada Lo digo porque En esta ronda No me equipe absolutamente nada Nosotros tenemos que actualizar Constantemente Ojito El daño Y la armadura Tenemos que Si de repente ustedes pasan una ronda La ganaron Pero la ronda que sigue No se aumentaron su daño O su defensa La siguiente ronda Tienen menos probabilidades de ganar Porque normalmente Tú te vas dando Con gente que va igual avanzado Y normalmente La mayoría de la gente Suele prepararse bien Me quitaron un corazón Y me lo devolvieron Muy bien Todavía tengo cuatro Vamos a agarrar este El Poison Ivy Es muy importante Muy muy importante Cada vez que ganamos espinas Metemos veneno Así que es una combinación Entre veneno y picos Es muy buena Veneno Más veneno Ahora necesito una daga Para que envenene Ok Tenemos cuatro estrellas Tenemos un 20% de probabilidades De defendernos contra los de buff Veneno No Ya casi la cago Veneno y picos Todo lo que nos dé veneno Picos Y estamina Todo es bienvenido Vean lo rápido Que vamos juntando Sumando veneno Bastante rápido Cuando llega 19 de veneno Aumentamos el daño Que le infligimos Entonces está bastante bien Y no tengo el arma Más importante De la build ¿Qué puedo vender? No Pues ahorita todo me sirve 25% de defendernos contra de buffos Muy bien Vean lo rápido Vamos sumando rápido Veneno Vamos sumando muy rápido Muy muy rápido Vean lo que bajamos Cabrón Y sin tener los guapinches guantes Cuando tengamos los guantes Diarrea les va a dar Por favor Denme guantes Ay aunque pierda esta ronda Tengo que comprar la caja Para ricos El mejor ítem Para el pinche juego Joder No está mal Pero aún así Puta madre Es de las que se baja La mitad de la vida Y se sube Ah puta madre Joder Aquí empieza Lo bonito Velocidad de ataque Ah no Es para infligir veneno Remover buffos random Este me gusta Y también le podemos reducir Este Este ítem rosado Definitivamente es el mejor del juego Veneno Por favor Guantes Que me estás contando Joder Esto se va a poner feo Chavos Íbamos bien Pero ya nos estamos Nos vamos a estar cayendo Ok Aquí no le di Íbamos bien Pero nos podemos empezar a caer Porque no estoy equipando Uy Tiene espada negra Espada negra Es una chulada Muy bien El veneno Que le hacemos Es muy rico Muy muy rico Joder Ni una fucking daga Es que no puede ser esto Es que tiene que ser una broma De muy mal gusto En algún punto Ahorita no lo puedo poner Porque ya no tengo espacio Puta madre Me voy a coer Ni siquiera tengo la pinche escudo Con los picos Chavos No es que estoy fatal O sea No está mal La infligación de veneno Que hacemos Y todo No está mal Está chido Pero Después de un puto año Ok Joder Bueno Por un turno Es que no lo puedo creer Chavos No me dieron Ni unos putos guantes No lo puedo creer Estoy en shock No, no, no Esa gema Para atacar un poquito Más rápido Amiguita Tú eres la Ripper La reina de la Poison Y yo pongo Poison Más rápido Muy bien Muy bien Uy, de todo modo Ya me chingo Con todo Y que le puse Poison Más rápido Vale, verga Una vida, chavos Una vida Una puta vida Una puta vida Qué lástima Que tan bien Que íbamos Y qué lástima Que nos caímos Tan feo Porque no me dieron Ni unos Los putos guantes Los guantes Es lo Lo más importante De la Uy, chavos Los guantes Es lo más importante De la puta Uy Los guantes Lo combinas Con este cuerno Es lo más importante Porque los guantes Me van dando Empoder Me va aumentando El poder Y necesito más Estamina, chavos Se me acaba La estamina En putizas No solo No tengo la costumbre Tengo la mala costumbre De no comprar pociones Tengo la mala costumbre Esa es una muy mala costumbre Ok Piña Necesito comida cerca Vamos Vamos Por lo menos Denme los guantes Ahorita Hombre Qué les cuesta Fuck Uh, tenía dos Qué putada Vamos Vamos hermosa Confío en ti Vean que le metemos Puta Es que le metemos Muy guapa A esta madre Chavo Muy guapa A esta madre Es una lástima Que nunca recibí Los guantes Muy bien Para resistir Stun Voy a fusionarlos Estas piedras Si las tengo aquí Me dan Regeneración de estamina Dagas Esto también me sirve Guantes Por fin Por fin Chavos Tenemos que Bueno A ver Vamos a sobrevivir Un turno Aunque pierda ahorita Sobrevivo un turno Ya tengo los guantes Y era el arma Más importante Los guantes Ahorita lo van a ver Por fin Conseguí los guantes Un año después Es que vean Que rico metes O sea De verdad Metes Le tomo la miguita Me chingo Porque baja demasiado Pero vean Lo rápido Que metimos 44 Es que es una Pendejada No les miento Esos 44 Se hubiera reflejado Mucho en Empower Por las espinas Porque también Junto espinas Bastante rápido No No puedo poner En el Ya como de Los voy a dejar Aquí los guantes Ni modo Lo ideal sería Que estuviera Dentro de la Esta Para el crítico No Pérenme Yo creo que Si puedo Es que El arco El arco También es Ah Puedo ponerlo Aquí Por lo menos Prefiero que El arco Sea el que Pierda La probabilidad Crítica Estos guantes Quiero que Ataquen Rápido Ahora Dagas Chavo Necesito Unas dagas Unas dagas Un escudo Un escudo No me vendría Mal Porque ahorita Necesito asegurar Ganar Ganar Puta Pero voy a Perder Me va a Doler Me va a Doler Puedo vender Estos Necesito vender Cuatro Puedo venderlas Estas Estas No me van A doler Tanto Bueno Es que Las azules Son buenas Pero la Build Que tengo No es De man Así que Esto no me va A doler Esto si me duele Ok Ok Este escudo Tiene que estar Tocando este Para que El equipo Este 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 Cuando entra Al campo Esta armadura Me da Lo que es Como se llama 60 de armadura Cuando yo Le pongo Este Cerca de Acá Este Se pone En estrella La armadura Si se dan cuenta Quiere decir Que la armadura Se potencia Porque ahí Te dice Los Items Te dan 30% Más de Armadura Pero es Obvio Que son Los Items Que tengan El efecto De darte Armadura Si un Item Tiene El efecto De darte Armadura Se va a Potenciar Con este Escudo Todo lo que Te dé Armadura Tu lo pones Cerca de Este escudo Y la Armadura Te va a Dar Un 30% Más En vez De darme 60 Me va a Dar El 30% De 60 A lo mejor Me da 70 y tantos 80 y tantos Si me entiendes O sea Básicamente Así funciona Entonces Todo lo que Me dé Armadura Lo tengo Que poner Cerca del Escudo Para que Lo tomen En cuenta Así funciona Básicamente Que tienen Que ser Cosas Dark O luz Luz Y oscuridad Ok Ahorita voy a Ganar Empower Ok Vamos a Empezar A ganar Empower Y el Empower Cada punto De Empower Es uno De daño Por eso Les digo Que es Importante Luego Tener Esto Lo único Malo Es que Genero Muy poquito Puta Creo que Esta Me limpia No estoy Muy seguro Pero creo Que me limpia Creo que Me limpia Todo el mundo Me la chingamos Pero creo Que limpia Me gusta Muy bien Pero es Que no Tengo Es que Tengo Muy poco Robo De vida Tengo Muy poco Robo De vida Tengo Muy poco Robo De vida Dagas Necesitaria Esta piña Me viene Muy bien La voy a poner Cerca de aquí Que se potencie Y es que Nunca me dieron Una daga Es que Es una Mamada Reducción De armadura Me gusta Y una Pedrada Me gusta Pedrada En el hocico Esta Buil Es buena Pero Me faltan Muchas cosas Todavía No Como se llama No me dio Tiempo De hacer Esto Rápido Y Las garras Las tenemos Que hacer Empezando El juego Lo más pronto Posible Tenemos que Hacer Estas garras Vean Pero vean Lo rapidito Pero vean Lo rapidito Que te da Armadura Vean Lo rapidito Que te da Armadura Es una Pendejada Lo rápido Que te da Armadura Es una Pendejada Una Pendejada ¿Cuántas Rondas Tenemos que Ganar? Creo que Todavía tenemos Que ganar Una más Pero por si Las moscas Aquí voy Mostrando Lo que Tengo Bueno De todos Món Ahorita lo Creo que todavía Me falta Uno Ah no Si ganamos Si ganamos Pues bueno Básicamente Aquí vamos a explicar Ahora Ahorita A esta Vuelva Más o menos Bien Pero me faltaba Bastante Le digo Al principio Empecé Muy rompemadres Pero luego Me empecé A caer Porque dejé De meter Cosas Y ya después Cuando conseguí Las garras Y eso Ustedes lo vieron Empezamos A levantarnos Un poquito Incluso Logramos Ganar Dos De las Partiditas En el Survival Mode Así que Me dieron Una bonificación Y me dieron Creo que en total Me dieron Veinticuatro copas Le calculo yo Porque básicamente Lo que haces es esto Tú ganaste Diez copas Decides si quedarte Con la victoria Y te van a dar Veinte Por la bonificación De diez copas Más Si decides Entrar Puedes hacer Un bonus En el cual Vas a jugar Dependiendo De con cuantos Corazones Y si Si ganaste Teniendo los cinco Corazones Vas a jugar Como seis Siete rondas Si ganaste Teniendo solo Dos corazones Vas a tener Que ganar Como tres rondas Entonces entre menos Corazones tengas Cuando tú escojas El survival mode Van a hacer Menos rondas El caso es que En el survival mode Tienes que ganar Alrededor de dos veces Para asegurar Un bonus Entonces pongan Ustedes que Ustedes ganaron Diez copas Y en el survival mode Ganaron otras dos Aunque hayan perdido Algunas en el survival mode Pero que no se te acabaron Todos los corazones Ganaste dos veces más De esas diez copas Dos copas más Son doce Pues bueno Vas a ganar eso Y te van a dar La bonificación De doce copas Si me entiendes O sea básicamente Así funciona Ahora bien Si tú Tenías que sobrevivir Tres Y sobreviviste Solo una Y te chingaron Todos los corazones Después Te van a dar Solamente once copas En vez de quedarte Con las veinte O sea incluso Hay veces que En vez de irte al survival mode Si no están seguros De es la build Pues pueden mejor Decidir quedarse Con las veinte copas Para que ganen más copas Para que lo tomen en cuenta Así es como funciona Y bien ahorita El Como se llama La Esta que hicimos Es esta Miren Esta es la magia Aquí es muy importante Que nosotros tengamos Mucho equipo Mucho equipo Que nos de picos En este caso Me fue tan mal Que ni siquiera Conseguí El escudo de picos Tenía el escudo normal Al final Creo que no lo hice El escudo de picos Entonces Es importante Que hagamos Por lo menos Dos escudos de picos Para que estemos generando Tengamos un treinta y cinco por ciento De probabilidades De generar picos Y si generamos picos Está bastante bien O sea Además de que hacemos Que el oponente Pierda estamina Más rápido Y todo O sea Este está bastante bien Para poner spikes Tienen que tener Por lo menos Para que la build brille Y aún así Ustedes vieron Que el veneno Que metíamos Era muy grande Y metíamos Pocos picos Lo normal Es que la build Que yo quería hacer Era meter mucho pico Pero tristemente No salió Tienen que meter Una de estas Tienen que meter Una de estas Y de preferencia Meter un látigo Meten este Y meten el látigo Sin necesidad De meter el arco Si van a meter Solamente el látigo En este caso Tenía yo el arco El látigo Y las garras No es buena idea Porque te gastas Mucha estamina Con solamente las garras Y el látigo Con eso Se las apañan Bastante bien Y como les digo Cuando atacas Con el látigo Ahorita les muestro Lo que es el ítem Del látigo Que está bastante guapo Ok aquí vamos a pasar Esto lento Porque luego Se me pasa El pinche Látiguito Porque les quiero mostrar Más o menos Que es lo que hace El látigo Es que hay tantos ítems Que me hago bolas Porque aquí hay un látigo Pero este látigo Es diferente Este látigo Yo no lo he hecho Yo consigo El látigo normal El látigo ¿Cómo se llama? El látigo Chafita Pero es que se los juro Chavos que ahí está Aquí está Casi me habla Pues bueno Miren Básicamente Cuando golpeas Con el látigo Ganas uno de picos Ya aquí Ustedes pueden ver Arriba el daño La estamina que gaste Y todo Gasta mucha estamina Esta madre Mucha Así que ojito Básicamente cuando pega Ganas uno de picos Haces uno de daño Por spike que tengas Por eso es muy importante Hacer spike Ok picos O sea este sería El generador de picos Y de ahí tenemos la garra Que esta garra sería Atacas un 5% más rápido Cada pico Entre más picos juntes Vas a atacar más rápido Es lo bonito Meter dos garras Incluso con un látigo Pero no lo recomendaría Al menos Lo que si podría ser bueno Es meter dos A lo mejor A lo mejor en vez de meter Me gusta el arco Porque la garra Esta Porque esta madre Golpeas Y Pegas Y metes el ¿Cómo se llama? El pico seguro En cambio los arcos Tienen un 50% De probabilidades Aquí está el arco Tienes un 50% De que cuando pegues Hagas eso La ventaja es que el arco Ataca muy rápido Y 50% No está mal A lo mejor dos arcos De picos Más la garra A lo mejor es mejor Que el látigo Posiblemente Sea cosa que prueben El caso es generar Mucho pico Para que esta madre Ataque más rápido Y va ganando Empowder Ahí te dice Ok Después de cuatro golpes Que tú pegues con esta garra Vas a ganar uno de Empowder Entonces Entre más rápido ataque la garra Más Empowder Vas a juntar Por eso es importante Ahora bien De aquí El otro ítem Que era muy importante Es el ítem Que ustedes vieron El que era equipo único Cuando ustedes llegan A determinada ronda Pueden comprar eso Que es como una hierbita Y me gusta Porque esa hierbita Solamente Puta madre Esperar encontrarla Aquí en toda esta mamada Va a estar en chino Encontrar la pinche hierbita Es el equipo Se supone que aquí Están todos los ítems Incluyendo los ¿Cómo se llaman? Incluyendo los Los equipos Pero es que de verdad Hay tanto Aquí está Miren Aquí está Bueno no tarde tanto El Poison Ivy Es otra de la clave Muy importante De esta build Esta es una build De pico veneno Y ya vieron Lo rápido que mete veneno O sea es una cosa Muy guapa Ok Esta es clave Básicamente Todos los Todos los ¿Cómo se llama? Todos los ítems Nature que estén alrededor Incluso Lo que es el látigo Y lo que es el El arco Cuentan como ítems Nature Ok Son ítems nature También Por lo cual Incluso esas dos armas Pueden potenciar Lo que son las estrellas Cada estrella Te va a dar un 5% De probabilidades De resistir Los de buff Así que si tienes En este caso Creo que son como 10 estrellas Las que te dan La verdad No sé cuántas estrellas son Porque no se alcanza a ver todas Pero bueno El caso es que Entre más estrellas tengas Creo que si son 10 Quiere decir que puedes llegar A resistir los de buff Un 50% Cada estrella Va a ser un 5% De resistir de buff Si tienen 4 Yo tenía como 4 más o menos Por lo cual yo tenía un 20% De que no me de buffen Ahora bien Aparte de eso Te dice que ganas Uno de picos también Y cuando ganas ¿Cómo se llama? Uno de picos Inflige O sea Te dice que al ganar Uno de picos Infliges veneno Era por eso que envenenaba Muy rápido Y aparte de eso Cuando el oponente Alcance 19 de veneno Ellos tomarán un 20% De daño Así que reciben Un putazo de daño Por eso ahí es donde viene La magia Es muy importante Que si queremos hacer esto Metamos el poison eevee La ventaja es que El poison eevee Está asegurado Una vez que ustedes llegan A la ronda 6, 7 Como a la 8 Pum A huevo te van a dar Este ítem Lo compran Vale 10 monedas Y realmente es oro puro Para la build de picos O sea yo lo recomendaría Ok Y van a meter Y van a meter veneno Como no está escrito Ok Y de ahí Pues yo normalmente Lo que lo acompaño Es con la armadura De vampirica Porque es la que más me gusta Aunque también me gustó Mucho la otra armadura La que te protege Contra los debufos Pero en este caso Como tenemos este ítem Que también nos protege Contra debufos No sé si valga la pena Bueno a lo mejor sí Porque el porcentaje Que te protege este Más el porcentaje Que te protege la armadura Muy probablemente Si sea muy buena combinación Y así tienes más chance De que los debufos No entren Pero la otra armadura Devuelve debufos Esta Por lo cual Bueno no Yo creo que sí Conviene Porque que esta tenga Como unos Sí sí Esta que a esta Le brillen dos Para que tengas 20% Más otros 20% Con el otro ítem Son 40% De protegerte Contra debufos No está mal Viéndolo bien Si sería una buena combinación Tal vez meter esta Esta armadura Ok Para protegerte Contra los debufos No estaría mal Y pues básicamente En sí era la build esa O sea era como que La magia de la build El meter mucho pico Al meter mucho pico Atacas más rápido Y al atacar más rápido Vas consiguiendo Empower Al conseguir Empower Tus armas van a bajar Uno más de daño Es básicamente Ahí te dice Empower Las armas Las Weapon Damage Son incrementadas En un stack Por un stack Ok O sea el daño Del arma Cada punto de Empower Te da uno de daño A cada arma O sea es una pendejada Por eso les digo Que es bastante bueno Y ya de ahí Yo recomendaría Conseguir todas las dagas Ahorita tuve mala suerte No me dieron daga No me dieron nada No sé si logramos sobrevivir Pero no me dieron ni mierda Estoy fatal Como van a hacer Es si hacen esa build Veneno Por eso yo me conseguía Los botes de veneno Con la esperanza Que me dieran una puta daga Pero nunca me la dieron Combinas el bote Del como se llama La poción de veneno Con una daga Y consigues poción Daga venenosa Y cuando golpeas Infliges los de veneno Entonces con esta madre Que tengas dos de estas Más la esa Imagínense lo rápido Que subiría el veneno Sería el combo perfecto Y además de que No te gaste estamina Y con esto Atacan rápido Y todavía con las garras Van metiendo en poder Va aumentando el daño De las dagas también Entonces es una pendejada Es una build bien hecha Y bien 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 Está mortal Ahorita no estuvo Tan bien hecha Ok no la hice tan bien Voy a hacer luego Otra partida En la que voy a tratar De equiparla Pero yo aquí les explico La idea de lo que yo Quería hacer Pero no salió La situación Vamos a hacer un cambio Y luego voy a probar Mejor en vez de meter el látigo Probar solamente los arcos Los arcos Porque viéndolo bien El encanto de esta madre No es que el arma Pegue y baje mucho El encanto de esta madre Es meter mucho pico A lo mejor sale más rentable Tener dos arcos Y las garras Te gastas tal vez Menos estamina Y tal vez sea mejor Lo voy a hacer ya luego En otra partidita Y vamos a ver la diferencia Y a ver como funciona Para ver bien que onda Porque también El me gusta El 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 Como se llama Me gusta la La esta si me gusta a mi Porque también te aumenta El daño Del arma Por El Como se llama Por Por pico O sea que esta arma baja más Entre más picos tengas Por eso también yo digo que De alguna manera esta madre Si es buena Si es buena Esta Pero les digo Sería cosa de probar Que es mejor Un látigo Y unas garras O dos arcos Y unas garras Sería cosa de probar Ya luego lo voy a probar Y voy a ver bien que onda Y como pueden ver El látigo dice Natura abajo Y el arco Dice Natura abajo Así que esos pueden ir Con el item De Potion Evi Tranquilamente Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Este gameplay Espero que más o menos Hayan visto la bull No la hice bien Realmente como les digo Tiene más potencial Pero creo que incluso Mal hecha Lo que se subía de veneno Al enemigo Creo que Por eso Ahora si que por eso Quiero subir este gameplay No subo todas mis partidas Que voy haciendo Pero trato de subir partidas Que estén más o menos interesantes Y que vean algunas cosas interesantes Yo cuando vi esta bull Para envenenar Dije oye que guapa Esta esa bull La verdad Me pareció interesante Por eso la quise hacer Ahora si que De pura cagada Yo la encontré En mi caso Yo normalmente Cuando juego Lo que hago yo es Ir combinando No voy viendo A ver Cosas que me den picos Esto me da picos Esto me da picos Esto me da picos Y listo Y voy probando Ah se me había olvidado Algo muy importante También es muy importante Que lo acompañen Con la piña Ok Esto es muy importante También es muy importante Que lo acompañen Esta estrategia También sería bueno Que metan la piña Chavos La piña te va generando Picos Cada determinado tiempo Ok La piña La piña Déjenme ver Hoy vean Esta aquí hay otras garras Estas dragon claw Creo que las dragon claw No las puedo hacer con Como se llama Con la arquerita Las tengo que hacer con otro Pero no había visto Esas garras Como yo ahorita Juego solamente con la arquerita Debe de haber piña Chavos Debe de haber piña Aquí donde están Los equipos épicos Ahí debe de estar la piña Por aquí debería estar la piña Es que el ítem De la piña Debería de estar por ahí Porque Los equipos de abajo Son equipos únicos Es que se los juro Que hay tanto ítem Que me hago boliche Chavos Se los juro Hay tanto Aquí está Casi me habla Es un pendejo imbécil Cada 4 segundos Ganas uno de picos Ok Y curas 3 Así que Esta de aquí Es bueno también Esta de aquí Lo recomendaría Si pueden meter Unas 3 4 piñas No es Nada mal La piña Casi nunca te la dan Porque es un equipo legendario Así que es complicado Pero Viene muy bien Y también es nature Como pudieron ver Y no está mal O sea Combinarla con el poison Y viene bien Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Espero que les haya más o menos gustado La bull Y pues bueno Recuerden que en la descripción Tenemos un link Si quieren apoyar el canal Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No hay más que hacer Por favor suscríbanse Recomendenme Falar a los amigos A la de canal Si les gustó los que manejamos Que suscriban Que comenten Que eso es muchísimo Gracias de todo corazón Por lo apoyo Y nada chicos Si más que sí Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye Bye